Bueno, como estáis viendo ahora en el vídeo, no hemos podido ir al avión hoy, iremos mañana por la mañana porque básicamente no se podía ir, o sea, había una ventisca tremenda y es que era como, podías ir hacia allá porque el viento te acompañaba, te empujaba súper fuerte pero para volver era como, tenías que correr para ir a la misma velocidad que andar, así que esperemos que podamos ir mañana por la mañana porque realmente no me quiero ir a Islandia sin ver este pedazo de avión abandonado que es como la atracción abandonada turística más bestia de este sitio y nada, está la cosa difícil. Mira, mira, es que no se ve la puta, que feo. O sea, yo no veo más allá de un metro y medio, ¿sabes? No, 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 no se ve nada el día de hoy. No me jodas, eso no me he grabado. A eso sí. Empezamos bien el día, Nacho, empuja. Se ha quedado clavado. Vamos a empezar bien un día, tío. Bueno, después de no sé cuántos días, ¿cuándo fue el último día que intentamos ir al avión? Fue como hace dos, tres días, ¿no? Antes de que se nos echa de encima la puta tormenta. Totalmente, o sea, no sabéis la puta locura que está siendo esto, pero ahora nos estamos dirigiendo ahí que tampoco es 100% que vayamos a entrar, pero vamos a volver a ver cómo está la cosa. Si está bien la cosa, por fin entraremos a ver el puta avión. Estamos a... Si no, pues, ¿qué pasa? ¡Que vamos a solucionar! Totalmente, tío. De todas formas, ya estamos como a sábado, nos vamos el martes y ahora va a empezar como a clarear. O sea, realmente es una putada, llevamos como medio viaje huyendo de la tormenta. Que no vais a saber ya. Después de días de mierda, tío, por fin un poquito de calma, tío. Hemos podido llegar a volar el dron y todo, o sea, a que sí, Inés, a que por fin ya podemos hacer algo. Felicidad en el ambiente, ahí felicidad. ¡Una, dos, ya! ¡Joder! ¿Qué, chicos, os suena esta entrada? Como que una ventisca tremenda, como una foto de Instagram. Ya estamos delante de la entrada otra vez de la excursión para ir a llegar al dron. Es un kilómetro y pico. Y es como, es súper emocionante, tío. Me cago en todo, o sea, por fin vamos a poder ver esto. Coño, ya sabéis que para mí, que suelo visitar sitios abandonados, venir como al sitio más mítico, que es un avión abandonado en Islandia, es como algo que no creía que podría haber llegado a hacer. Aunque, bueno, no cantemos victoria, pero vamos, que ahora hasta creo que podremos volar el dron. O sea, top. Y así que os pongo un poco en contexto porque, claro, la idea de un avión aquí en medio de la puta nada, estrellado en el suelo, suena un poco como extraño. ¿Por qué pasó esto? ¿Cuándo se estrelló? La verdad es que se estrelló en un 1973. Es un avión estadounidense militar que empezó a notar que el avión se iba a la mierda, básicamente. Creían que era por un problema de combustible, así que decidieron hacer un aterrizaje forzoso. Como estáis viendo, sabían de la existencia como de estas playas enormes negras, que por el momento estaban nevadas, como cuando lo vimos el otro día, y sabían que cerca de aquí estaba la población, que está allá, ¿no? Hacia allá. Sí. Por lo tanto, no hubo ningún caos. Es decir, hicieron un aterrizaje forzoso bien, se dieron cuenta de que no había sido problema del combustible ni nada porque estaba lleno el tanque, el avión estaba bastante perjudicado y realmente no le salía nada a cuenta moverlo de ahí. Así que, desde ese momento, es una atracción turística más de esta Islandia. Y, o sea, fijaros, el camino es como el medio de la nada, o sea, es una playa enorme, totalmente negra, volcánica. Y me veis así de feliz porque es como, ya sabéis que yo voy normalmente a sitios abandonados, pero digamos que el avión este abandonado de Islandia es como uno de mis top 3 de sitios abandonados que tenía muchas ganas de ir y, o sea, no me creo realmente que esté aquí. Probablemente haya mucha gente, será un poco difícil hacer fotos así interesantes y hacer planos interesantes, pero bueno, se va a intentar. Yo, con tal de verlo, estoy feliz. O sea, ¿veis este puntito de aquí? Es el avión, pero es que está plagado de gente, pero guau, es precioso. ¡Voy a llegar tú la primera! ¡Yo voy a llegar el primero! ¡Oh, my God! Flipante, chicos. Eso no me lo cuento. Flipa, tío. Lo hemos conseguido. Vamos a explorarlo. Hay mucha gente, pero... O sea, fijaros, está destrozadísimo, pero es como una puta pasada que... Esto sigue aquí. ¿Qué cojones, tío? Después de tantos años, tío, esto sigue aquí. Eso sí, por dentro está súper vacío, pero bueno. He visto tantos vídeos que realmente es como que me suena hasta familiar, tío. Pues nada, como veis, el sol ya se ha ido y sigue habiendo muchísima gente. La verdad es que ha sido súper difícil realmente hacer tomas o hacer fotos sin gente, pero bueno, algo hemos conseguido. Ya sé que veis que tengo gorro antiestético, pero hace muchísima, porque casi se me congelan las manos. Bueno, os puedo decir que he visto el avión de Islandia y es una pasada, es espectacular. Pero bueno, nos vamos ya porque se está haciendo de noche y la temperatura baja un montón. Adiós, avión. La luna, el avión, la playa y un gilipollas. La luna, el avión, la playa y un gilipollas. La luna, el avión, la playa y un gilipollas. La luna, el avión, la playa y un gilipollas. La luna, el avión, la playa y un gilipollas. La playa y un gilipollas. La playa y un gilipollas. Vale, 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 vale. No. Joder, hermano. No, 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 no. Gira, gira esta. Gírala, gírala. Gírala. Venga, chicos. No, no, no. Para, 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 para. ¡Soy un gilipollas! ¡Soy un gilipollas! ¡Soy un gilipollas! ¡Gracias por verlo! ¡Oh, chacau! ¡Cacau el gilipollas! ¡Y que es un gilipollas! ¡Grande! ¡Woo! ¡Qué grandes, tío! Tío, lo quiero levantar. Y eso es lo que te vas a hacer para salir de la cama, tío. Cuando no eres un hamburgues. Música Joder. Se acerca al final de nuestro viaje, pero en el camino nos hemos encontrado... Algo que también tenía pendiente de ver por aquí, aunque no es realmente un géiser. Pero bueno, saca un puñado de humo en la naturaleza, o sea... Nos acabamos de dar cuenta que hay agua, por lo tanto son como termas. O sea, sale de ahí. Aquí, si os fijáis, hay como un lago que sale el humo de dentro. Está una mini charca y ahí hay más. Música Así que... ¡Ya nos vamos! ¡Chao! ¡Oh, f**k! ¡Cierra el vórtice! Cierra el vórtice. Cierra el vórtice. Cierra el vórtice, tío. ¡Noooo! ¡Dios honor! Adiós, macho. Te echaré mucho de menos. ¡Chao a todos! ¡Chao a todos! ¡Chao a todos! Bye, 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 bye. En verdad ellos todos se van a Madrid y yo me voy a Barcelona más solo que la una, pero bueno. Bueno, como podéis deducir, estoy de vuelta. Y rondaba mi cabeza la necesidad de acabar este vídeo con un mensaje hacia vosotros sobre este viaje. Y es que, como sabréis, ha sido una locura, tanto como para bueno como para malo. Me llevo muchas cosas aprendidas, una experiencia inolvidable. Y otra de las cosas que me ha gustado mucho es, este viaje ha sido una locura. Lo que me ha hecho desconectar del otro mundo y hacía mucho tiempo que no desconectaba tanto. Y no es que haya desconectado en plan relax, sino es que he tenido que estar tan atento a otras cosas, a otros peligros que me ha llevado a relajarme en el ámbito de mi vida cotidiana. Así que espero que os haya gustado lo que os haya hecho, porque sinceramente también esto va a ser una locura. Espero que lo apoyéis, que comentéis y nos vemos en el siguiente viaje.